¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea H. y el día de hoy traemos para ti un tema poco común pero muy interesante del mundo de los casinos. Se trata de los River Boats Casinos o Casinos de Río, tradicionales en algunas zonas de Estados Unidos. No te apartes de la pantalla para conocer más detalles. Los barcos fluviales de ruedas de paletas se habían utilizado durante mucho tiempo en el río Mississippi para transportar pasajeros y carga. El juego se volvió común en estos barcos para entretener a sus pasajeros. Después de que los ferrocarriles los reemplazaran en gran medida en el siglo XX, se usaron mayormente para excursiones de entretenimiento, las que a veces duraban varias horas. A menudo eran una alternativa para que la gente escapase del calor de la ciudad, así como para disfrutar de la música en vivo y el baile. Seguido a esto nacen los River Boats Casinos, un tipo de casinos que funciona en un barco fluvial que se encuentra en varios estados de los Estados Unidos, en el río Mississippi y sus afluentes. A lo largo de la costa del Golfo. Los casinos de barcos fluviales se legalizaron por primera vez en 1989 en el estado de Iowa. Luego en Illinois, seguidos de cerca por Missouri, Indiana, Louisiana y Mississippi. Este tipo de casinos se autorizó para permitir los juegos de azar, limitando a la vez las áreas donde podrían funcionar. Generalmente, los juegos en tierra en estas zonas estaban prohibidos. Al estar estos casinos ubicados en barcos que podían navegar lejos de los muelles, podían operar sin violar las leyes. Así, los River Boats Casinos fueron un artilugio legal para permitir el juego. El tipo de juego permitido en los casinos fluviales ha variado según la jurisdicción en que se encuentran. En general, los estados de la Unión Americana permiten jugar juegos de casino tradicionales como blackjack, ruleta y tragamonedas. Al principio, estos barcos fluviales navegarían río abajo, un crucero saldría del puerto y el casino se abriría tan pronto como el barco estuviera a 3 millas de la costa en aguas internacionales. El límite de 3 millas se estableció en el siglo pasado como el límite costero de los Estados Unidos, porque era la distancia máxima que los cañones en tierra podrían disparar. El juego de casino era una gran actividad a bordo, especialmente para aquellos que vivían lejos de Las Vegas o Atlantic City. Con el paso del tiempo, cada vez más de ellos dejaron de abandonar el muelle. Además, debido a la competencia entre los estados vecinos, muchos cruceros fluviales dejaron de limitar el tiempo por excursión de juego, que era muy común años antes. Esta competencia también ha causado que muchos estados aumenten significativamente los límites de juego que se establecieron cuando las salas de juego de los barcos fluviales se instauraron por primera vez en las décadas de 1980 y 1990. En el año 2005, el huracán Katrina destruyó la mayoría de los casinos fluviales y sus instalaciones asociadas y hoteles y restaurantes en la zona afectada por esta catástrofe. Debido a esto, varios estados a lo largo de la costa del Golfo cambiaron su legislación y regulaciones del juego, permitiendo que tales casinos se construyeran en tierra dentro de ciertos límites geográficos desde una vía navegable. La mayoría de los casinos en barco fluvial de la costa del Golfo en la desembocadura del Mississippi han sido reconstruidos en frentes de playa con sólidos sistemas de cimientos desde el huracán. Es posible que los barcos fluviales no tengan todas las comodidades de los casinos estándar, aunque algunas sí las tienen, pero lo que les falte en amenidades del estilo de Las Vegas lo compensan con creces con su original atractivo. Hay aún muchos destinos para los casinos fluviales a lo largo del río Mississippi y otros tantos fuera de estos límites, esperando entretener a miles de jugadores que disfrutan de esta pintoresca versión de los casinos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. Déjame en los comentarios qué otro contenido te gustaría ver en esta sección que con mucho gusto lo hacemos para ti en Caliente Casino. No olvides suscribirte a nuestro canal. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.